Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Soy Andrés Uruguayo y hoy estoy en la Avenida Andrés Eloy Blanco, precisamente al lado del shopping, que ahí tienen contraluz y creo que lo pueden ver. Quiero mostrarles hoy una estatua que tiene cerca de 130 años en esta ciudad y le han crecido unas paticas, porque esta estatua camina. Se le conoce como la Estatua Peregrina, y es una estatua que ha estado en más de 10 puntos de la ciudad de Valencia. En ningún lado la quieren, en todos lados la corren, y es una réplica de un monumento internacional. Te hablo de la Estatua Peregrina de Valencia. De esto vamos a hablar en el video de hoy. Es una historia muy loca, y espero que no se vayan. Que sería también conocida como la Estatua de la Libertad, versión nuestra, criolla, que por cierto, comparte con la original, la misma ciudad de nacimiento. Esta estatua fue hecha en Nueva York hace cerca de 132 años, que se mandó a hacer, y hace unos 130 que está en nuestra ciudad dando vuelta. Como dato más o menos anecdótico, esta estatua, además de simbolizar la libertad, fue también una de las primeras deudas externas de Venezuela, porque su obra tuvo algunos conflictos económicos. Fue encargada en 1893. Para el año 95 de ese mismo siglo, o sea, dos años después, esta obra tenía que estar en lo que hoy conocemos como Plaza Sucre, en aquel momento era Plaza Capitolio, porque se celebraban los 100 años del natalicio de Sucre. Y en su plaza iba a estar esto, no iba a haber un monumento a Sucre, sino que iba a estar la Estatua de la Libertad. Esta obra fue creada al menos de dos años y solamente le pagaron la primera parte al artista. Se le encargó al italiano Giovanni Turini. Giovanni Turini vivía en Nueva York, a él se le encargaron tres obras. Una de Simón Bolívar, que hasta el día de hoy está en el Central Park. Luego está, esta Estatua de la Libertad, la Valenciana, la Peregrina. Y hay una obra de José Antonio Sucre, que está en Cumaná, que también es de Giovanni Turini. Turini creyó en el gobierno venezolano, pasó la factura, le empezaron a pagar los primeros cuatro meses y esta obra solamente fue pagada sus primeros cuatro meses. Turini se endeuda, pide plata prestada a empresas y amigos para poder terminarla. Cuando se acerca 1895, o sea, la fecha de entrega, Turini no tiene plata y dice, epa, páguenme mi obra, porque si no, no se las voy a mandar. El gobierno venezolano le manda el pago, le manda el dinero y justamente allí liberan la obra y la obra viaja a Venezuela para 1895 para que esté justamente en la Plaza Sucre. Ahora bien, esta obra, como te digo, tiene 130 años realmente de creada, pero ha sido vandalizada muchas veces y por eso se le llama la Peregrina, porque ha dado vueltas por toda la ciudad. Y eso es lo que te voy a contar de esta obra. Ha estado más o menos en 10 lugares de nuestra ciudad y tal vez en un futuro la UGEL van a mover porque en promedio dura unos 7 años. Ya aquí esta tiene casi 10, así que en cualquier momento la van a rotar si es que la vuelven a vandalizar. Por más que ha sido restaurada ya como dos veces, todavía tiene gente que la ha dañado. Un tal Ángel, un tal Cortés, creo que dice por allí. Y también está vandalizada, pues se nota que ha sido arrastrada, raspada, se nota allí algunos detalles. Pero lo más importante es en la corona. En la corona le falta una de las puntas. Son 7 puntas. Falta justamente esta de aquí. A ver si la ven. A ver, esta de aquí. Esta que está aquí. Justamente le falta la última punta a la corona. Otro detalle bien importante es el libro. El libro tiene una inscripción en el original, que creo que tiene la fecha de la independencia americana. Este es totalmente plano. No sé si en algún momento lo tuvo. No lo creo porque es la versión venezolana. Pero otro dato para tener en cuenta. Y yo quería contarte un poco más de la obra, pero la lluvia ya no se está corriendo. Así que, primera vez que voy a hacer un video de YouTube, que empiezo en la calle y creo que lo termino o en algún café o lo voy a terminar en mi casa. Porque empezó a llover y no me quiero mojar porque estoy saliendo de una grita. Así que de aquí... Pues bien, la estatua de la libertad pasó allí varios años de su vida. Desde 1895, que justamente fue el día que se inauguró, hasta más o menos 1930. Esta es movida por primera vez. Esa orden la dio Santos Matute Gómez. Santos Matute Gómez era el presidente de Carabobo. Recuerden que en ese momento no eran gobernadores, sino presidente del estado Carabobo. Él fue quien dijo que en 1930 la movieran de Plaza Sucre, en ese momento Plaza Capitolio. Esa plaza tenía varios nombres. Y fue movida a San Blas. A justamente lo que hoy conocemos como la Plaza Negra Primera, calle Colombre, con Área Vale González, que además Santos Matute Gómez tenía unos prostíbulos, unos nightclubs, unos lugares de mala muerte. Y por allí quedaban uno de sus clubes. Él decidió ponerlo en esa zona. Y para 1935, acá la dictadura de Juan Vicente Gómez y todo lo que olía a Gómezismo fue destruido, atacado, etc. Y la gente, no sabemos por qué, la agarró con la estatua, la gente de San Blas, me imagino por qué lo puso Matute Gómez. Y la movieron ahí para lo que hoy en día conocemos como el rectorado. En el año 1935, la movieron de San Blas hasta el rectorado. En aquel momento no era el rectorado, sino que era el terminal de trenes ingleses, o sea, el terminal inglés. En ese terminal inglés estuvo allí hasta 1958. ¿Por qué? Porque se inaugura el rectorado. El rectorado no lo quería tener allí en la avenida Bolívar. Y la mudaron un par de cuadras hacia la Kerrel. Yo viví en la Kerrel. No sé en qué parte de la Kerrel estuvo. Busqué fotos, pero nada. Solamente dice que estuve en la Kerrel. En la Kerrel estuvo entonces desde que el rectorado se inauguró, o sea, del 58 que la movieron, hasta los 70. En 1970, o en la década de los 70, fue movida a la avenida Sedeño. Al final de la Sedeño, cerca del parque de los Enanitos, también vino a parar la estatua peregrina. Pero de allí, justamente en la década, creo que de las 90, si mal no recuerdo, aquí hay un dato que no estoy yo muy claro, porque busqué varias frentes. Una dice que fue en 1988, otra dice que ya es en la década de las 90, que Carri, el alcalde, que fue alcalde de Valencia, la mueve hacia San Blas otra vez, pero a donde está la autopista. ¿Saben dónde está el distribuidor San Blas? Que está el famoso barco o muro que está allí. Esa plaza, que por ahí le dije que se llama la Plaza de las Naciones Unidas, perdón si me equivoco, allí también estuvo la peregrina. La movieron para allá, desde los 90, a finales de los 80, hasta en 2003 o 2004, porque también hay unas notas, esa es en 2003, esa es en 2004, o la situación política del país, porque obviamente es un símbolo imperialista, fue otra vez atacada. En el año 2004, se esconde, se guarda, en la Alcaldía de Valencia, en algunos galpones de la Alcaldía de Valencia, pero no es hasta casi 10 años después que aparece. En esos 10 años, o sea, del 2004 al 2014, estuvo en un taller también, creo que fue en Cagua, en Aragua, porque el alcalde Paco Cabrera la manda a restaurar, se restaura, se salvaguarda en un almacén de la Alcaldía, y en 2014, si mal no recuerdo, fue expuesta en una exposición o de la rebustancia de Artes del Fuego, creo que está en la Alexis Mujica, que está justamente a la del shopping, allí fue expuesta. Los vecinos de la zona, de allí del shopping, dijeron que la querían tener. Juntan en firma, en el 2014 hubo todo un movimiento político para volverla a restaurar en algún sitio. Fue en 2017, cuando la ponen en esta esquina donde acabo de grabar. Desde 2017, hasta habrán pasado 7 años donde no ha sido movida de estar allí, pero ya vimos que está un poco deteriorada. Me imagino que esa punta de la estatua se la tumbaron. Es una estatua de bronce, hasta donde tengo entendido todo full bronce. Y recuerden que aquí hace unos años hubo unas bandas delictivas que robaban el bronce de las otras, así que tal vez ahí fue dañada otra vez. No lo sabemos. Lo que sí sé, que ahí está la pobre peregrina después de tener 140 años dando vuelta por toda la ciudad. Y es un dato que te voy a conceder. Creo que falta algún lugar porque hay unos datos que no coinciden mucho. Esto es más o menos lo que yo logré saber. Si tú tienes fotos, tienes videos, cosa que lo veo bastante difícil, házmelo llegar. Te juro, lo publico aquí, lo publico en Instagram porque quiero saber la verdad de la estatua de bronce. Y me quiero saber en dónde los puntos estuve más. El de la Kerbel, como viví en la Kerbel, me llama mucho la atención en qué parte de la Kerbel estuvo. Hay una foto que tengo, que lo voy a mostrar en algún momento el video habrá aparecido, que se dice que esa es la zona de la Kerbel, pero la toma está súper cerrada y no pude identificarla. Me hubiese gustado hacer este video recorriendo todos los puntos, pero la lluvia tampoco me dejó. Y hasta acá el video de hoy. Este fue un video relativamente corto para los videos que yo hago para YouTube, bastante anecdótico, sobre la Kerbel en la Galicia. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir este video por el que se vienen algunos videitos así, blogs más rápidos. Y capaz que se vienen algunos blogsitos así más históricos y culturales. Yo creo que el copyright hay más que la Rambo la conservación de ahí, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. con todo el mundo.